Apartar lugares sobre la vía pública se ha convertido en un problema grave para las autoridades de vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez. De acuerdo con el comisario de vialidad, existen concesiones solo para áreas de carga y descarga, donde el particular paga su derecho de piso a la recaudación del ayuntamiento. Sin embargo, no es permitido obstruir la vía pública, por lo que el artículo 88 faculta a las autoridades para realizar una sanción administrativa de 846 pesos, que equivalen a cerca de 10 salarios mínimos. Felipe Reina Romero, comisario de vialidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, resaltó que se encuentran trabajando para comenzar a retirar los objetos que se encuentren obstaculizando el libre tránsito en la capital oaxaqueña. Apartar los lugares tiene varias aristas, ¿no? Hay lugares que están debidamente, digamos, concesionados por los particulares, en donde tienen áreas de carga y descarga, y que el particular paga su derecho de piso al ayuntamiento de la ciudad, a la recaudación. Debido a esta situación, la mejor recomendación es evitar obstruir la vialidad apartando lugares. Ya que si usted es una de las personas que acostumbra apartar lugar con objetos, podría hacerse acreedor a una infracción de 846 pesos. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.